La escritora Elvira Sastre ganó el premio Biblioteca Breve con su primera novela, Días sin ti. ¿Qué es la escritora Elvira Sastre? La escritora Elvira Sastre ganó el premio Biblioteca Breve, un debut de Campanillas, Días sin ti. Días sin ti, narra dos historias de amor truncadas, una por la vida y la otra por la muerte. En palabras de la editora, esta es una historia de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto, ella maestra de la república, el artista en nuestros días, que recrea vínculos y pasiones, arte y vocación. El peso del pasado y la importancia de la memoria. El jurado del premio Biblioteca Breve está compuesto por Pere Jim Ferrer, Lola Larumbe, Rosa Montero, la editora Elena Ramírez y Agustín Fernández Mayo, ganador de la edición del año pasado. ¡Suscríbete al canal!